En horas de la mañana, la Secretaría de Infraestructura inició la tala de un árbol de especie orejero ubicado a un costado de la avenida 36. Este habría provocado daños en tubería de agua potable en días pasados y al momento de realizar el respectivo arreglo, se debilitaron sus raíces, por lo que la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Desastres emitió la orden de talarlo, ya que consideró que representaba un peligro ante el riesgo de su caída. Se va a talar porque es una orden emitida por gestión de riesgo, aguas de Barrancarmeja con la tubería en días pasados que se arregló, debilitaron a raíz y a raíz de eso quedó débil el árbol. El árbol además representa también en la corteza un hueco y tiene hongo, entonces el árbol así en esos momentos puede colapsar, entonces por eso es que se va a talar el árbol. Sí, el concepto que dio y metió la gestión de riesgo es tala inminente, ¿por qué? Porque en cualquier momento el árbol puede colapsar y entonces es mejor evitar eso. Ante esta situación, Enlace Noticias contactó a Aguas de Barranca Bermeja sobre si se realizaría alguna compensación ambiental por la tala de esta especie de orejero, a lo que manifestó que no fue la empresa quien determinó los riesgos o la tala del árbol. Tuvimos la necesidad de atender un daño que se presentó en inmediaciones de la avenida 52 por cuenta de un árbol que sus raíces habían afectado la línea de 6 pulgadas que hace la distribución del preciado líquido hacia la comuna 1 y 2. Nosotros queremos aclarar que Aguas no tiene la competencia en ningún momento de ordenar y muchísimo menos ejecutar la tala de un árbol sin las autorizaciones previas de quienes sí lo tienen a cargo, como es el caso de las competencias de la Secretaría de Gestión del Riesgo, quien finalmente es la encargada de ejecutar una visita de inspección, la determinación de los riesgos y posteriormente la tala del árbol. Según lo dio a conocer el capataz de arborización, esta especie tiene aproximadamente 40 años y posee ramas bastante frondosas, por lo que debido a la forma en la que se debe ejecutar la tala, este trabajo demoraría al menos tres días. Está talando de esta forma porque tiene mucho volumen de ramas, entonces toca por partes y ese árbol en sí va como por tres días a la talada del árbol porque siempre toca llevar la consecuencia del árbol porque siempre es grande, el árbol tiene como 40 años y entonces el árbol siempre es grande. Debido a este extenso trabajo, la Inspección de Tránsito y Transportes se encuentra apoyando con el cierre de este tramo vial para evitar el riesgo en los vehículos que por este sector se movilizan.